¿Qué tal amigos de La Cochera? Mi nombre es César Cerda y hoy tengo para ustedes el primer contacto con un vehículo muy interesante de la marca Fiat. Me refiero al nuevo Fastback, un crossover que deriva del Pulse pero que tiene un poquito más de actitud y un mucho más de diversión detrás del volante gracias a un nuevo motor turbo y una carrocería Coupé que la verdad en persona se ve mucho mejor de lo que podrías esperar. Esta es La Cochera, este es el nuevo Fiat Fastback, quédate a ver los primeros detalles de este primer contacto. Esta es la nueva Fiat Fastback por fuera, como pueden ver un diseño similar al Pulse pero con algunos toques que nos sugieren un poquito más de deportividad podemos verlo por ejemplo en estos marcos negros que nos encontramos en la parte superior del faro y en esta parrilla de panal que es bastante abierta sugiriendo más deportividad de lo que en realidad tiene este vehículo. También nos encontramos entradas de aire verticales, este bonito lip que tiene un terminado negro cromado bastante bonito y estos faros de niebla que ahorita están apagados pero que las hacen ver bastante bien. En esta versión tope que se llama Impetus también encontramos los rines de 18 pulgadas de diseño exclusivo para esta versión y más detalles en negro como las carcasas de los espejos y en esta ocasión carrocería en doble tono. Esta versión es la única que puede contar con carrocería en doble tono ya que la de entrada toda es del mismo color. Como pueden ver las líneas laterales nos sugieren un poquito más de actitud y nos encontramos con la parte estética que le da el sello a esta Fastback. Esta caída coupé que como pueden ver empieza muy arriba, baja con un cristal enorme que la verdad es que tiene buena visibilidad desde adentro y termina con esta especie de colita de pato que la verdad lo hace ver. Esta es la parte trasera de la Fastback pero lo que les quiero mostrar es la cajuela. Abre, vean como abre, si parece una apertura bastante amplia para poder acceder a este espacio que es de 600 litros. Me gusta este detalle donde tenemos esta cubierta que se dobla, la dejamos así y miren, gran espacio con los asientos abatidos. La marca dice que es de alrededor de 1900 litros, nada despreciables y levantamos aquí y nos encontramos una rueda de uso temporal. No se alcanza a ver aquí pero ahí abajo están las herramientas para hacer el cambio del neumático. No encontramos al menos a primera vista kit de emergencia que la marca lo vende con Mopar aparte. No me parece descabellado, hay que generar un poquito más de ganancias. Así es el interior del nuevo Fiat Fastback, como pueden ver muy similar a lo que Pulse nos presentó en el pasado. Aquí también con un entorno similar con plásticos duros, por ejemplo este es duro al tacto con un poquito de textura para disimular pero la realidad es que no es de una gran calidad. Una buena guantera con molduras para hacer contraste y ventilas de aire y un entorno muy moderno, sobre todo cuando te sientas detrás del volante que es justo lo que vas a querer hacer en este vehículo. También tenemos una buena pantalla de 10.1 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay y abajito nos encontramos con los controles del aire acondicionado, el asistente de estacionamiento y otras cositas que nos sirven para el manejo del vehículo. También, como les decía, el panel de instrumentos tiene una pantalla de 7 pulgadas que despliega un buen nivel de información incluso podemos ver algunas asistencias funcionando ahí, obviamente la gasolina, el odómetro, etc. pero también podemos optar por cambiarlo aquí en el modo Sport, le presionamos y el entorno cambia a un esquema un poco más agresivo tonos rojos que nos avisan que estamos en el modo de manejo más agresivo que la verdad ya les contaré si funciona bastante bien. En general podemos ver varios detalles modernos, buen equipo, pero el entorno no es del todo lujoso como pueden ver, salvo los plásticos texturizados y las vestiduras de cuero que solo las encontramos en esta versión tope que se llama Impetus el entorno puede ser un poquito mejorable, no es del todo lujoso creo que CX-30 por ejemplo ofrece un mejor nivel de calidad en ese aspecto terminados con negro piano que ya sabemos que se pueden deteriorar buenos espacios para guardar objetos, aquí tenemos un buen par de portavasos y aquí al fondo nos encontramos, si se alcanza a ver, un par de tomas USB una tipo A, una tipo C y también aquí se alcanza a ver el cargador inalámbrico que la verdad es más para mantener que para cargar a tu smartphone en general un entorno bien a secas, no diría que excede tus expectativas pero creo que es algo que esperarías en la categoría como te decía, salvo CX-30 que está en ese segmento no creo que te encuentres algo con mejores terminados creo que está en el nivel medio, sí, mejorable como todo lo que podrías esperar pero bastante correcto para la categoría donde compite esta Fiat Fastback 2024 y así es cuando te subes a las plazas traseras del nuevo Fastback vamos a ver que tal es el espacio el asiento está ajustado a mi posición de manejo y como pueden ver, tenemos espacio suficiente no mucho de sobra, pero podemos lograrlo sin ningún problema me gusta que tenemos salidas de aire acondicionado salidas USB o entradas USB para carga y el espacio acá atrás apenas suficiente yo no soy una persona tan alta, mido alrededor de un 80 esta mosca me está molestando pero les muestro que apenas la libro con esta caída que tiene la Fastback en la parte trasera este es el motor del Fiat Fastback 2024 podemos ver que es turbo, es 4 cilindros transversal 1.3 litros con 173 caballos de fuerza y 198 libras pie de par con una caja automática de 6 velocidades me gusta mucho que el espacio está bien aprovechado lo que no me gusta es ver esta patita que no es de un amortiguador tú la tienes que poner manualmente y esto te puede generar un poquito más de labor nada para escribir a casa pero aquí tenemos el compartimento motor y bueno, el manejo del Fiat Fastback me parece mejor de lo que yo hubiera presupuestado no hay que olvidar que la mecánica es similar a la del Jeep Renegade con un motor 1.3 litros turbo de 173 caballos 198 libras pie de par y una caja de 6 velocidades el tema es que en esta configuración el coche se siente más vivo más capaz incluso hasta más potente incluso aunque es la misma cifra de potencia se siente un poquito más brioso esto es porque la Fastback es un poquito más liviana alrededor de 130 kilogramos menos le recortaron a este vehículo comparado con la del Jeep y eso hace toda la diferencia el acelerar es muy sencillo la caja de 6 responde muy bien el motor es muy elástico es decir, tú puedes ir en una velocidad baja en una relación de la caja baja también y puedes estirarla lo más que puedas ¿para qué? para que tu aceleración sea más lineal puede que el vehículo no sea tan explosivo pero es muy lineal es gradual en la aceleración por lo que hacer rebases hacer incorporaciones no es del todo complicado el entorno general del vehículo me parece correcto no esperen materiales de gran calidad de hecho la gran mayoría de las superficies son de tacto rígido y eso puede quitar puntos en cuanto a la experiencia del habitáculo también he notado que el vehículo puede ser un poquito ruidoso sobre todo cuando superas los 130 km por hora el ruido se mete mucho en cabina y eso es algo que nos gustaría que fuera corregido la dirección se siente bien es suave es bastante cómoda no del todo comunicativa no del todo precisa pero hace el trabajo lo mismo me pasa con la suspensión tiene un tacto suave tiene un tacto que puede que no sea el más seguro para ti si tú estás buscando deportividad yo sé que rápido puede confundirse con deportivo y en este caso no debemos hacerlo este es un vehículo rápido pero no tiene prestaciones deportivas la suspensión tiene un amplio recorrido miren aquí me pasé un poquito la curva y justo esta absorción hace que sientas que debas de meter un poquito antes o un poquito después del coche dependiendo como vaya circulando cosa que no pasaría con una suspensión un poquito más rígida a la hora de filtrar tampoco es del todo suave tiene un poquito de sentir brusco no es incómoda pero es un poquito tosca la suspensión entonces puede que en situaciones de ciudad la encuentres un poquito más confortable no obstante en carretera en condiciones de manejo un poquito más agresivas con curvas como lo es en esta carretera que va del Tuito hacia Puerto Vallarta puede que batalles un poquito aunque hay que decirlo la marca no pretende que este sea un vehículo de vocación deportiva al contrario es un vehículo que puede ser rápido es un vehículo que puede ser veloz en cuanto a ganar aceleración pero no pretende ser deportivo entonces en general siento que el Fastpack está muy bien logrado con una configuración a destacar entre caja y motor que la hacen sin duda alguna la mejor de sus virtudes cosas a mejorar ya lo habíamos dicho en el segmento anterior donde les describí el interior le falta seguridad cuatro bolsas de aire los materiales como les dije pueden ser mejores y las sensaciones en cabina creo que pudieran ser un poquito mejor sin embargo el manejo en estética y en otros aspectos como de diversión al volante creo que el vehículo cumple ya estarán ustedes a decir si vale los 515 mil pesos que cuesta la versión de entrada o los 50 perdón 550 mil pesos que cuesta la versión tope que se llama Impetus que es justo la que vamos manejando y bueno amigos este fue nuestro primer contacto con la nueva Fiat Fastpack un vehículo que en lo personal logró sorprenderme tanto en diseño como en manejo que me pareció al final un vehículo bastante dinámico versátil y con una personalidad única que honestamente a mi me gustó no me creas mucho tu puedes crear tu propia opinión te invitamos a que vayas a un concesionario de Fiat a darle el primer vistazo a este nuevo vehículo chécalo si te gusta si no te gusta déjalo aquí en los comentarios y por lo pronto me despido mi nombre es César Cerda esto es La Cochera y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!